En 2018, Sammy Oldero confesó un total de 93 asesinatos durante una entrevista. Los investigadores han confirmado al menos 60 de los homicidios confesados. Era un vagabundo que comenzó a viajar de un estado a otro y a cometer delitos después de salir de Ohio a fines de la década de 1950. A menudo se dirigía a mujeres vulnerables involucradas en la prostitución y adictas a las drogas. Boxeador competitivo, golpeaba y aturdía a sus víctimas antes de estrangularlas. Sin heridas de bala o puñaladas, la mayoría de estas muertes se atribuyeron a accidentes o sobredosis de drogas. Fue arrestado en 2012 en un refugio para personas sin hogar en Kentucky. Una vez que Little estuvo bajo custodia, el Departamento de Policía de Los Ángeles comparó el ADN de Little con el de las víctimas de tres homicidios sin resolver de 1987 y 1989. Fue acusado de tres cargos de asesinato y, en 2014, fue declarado culpable y sentenciado a tres cadenas perpetuas sin posibilidad alguna de libertad condicional. En 2018, fue extraditado a Texas donde recibió cuatro sentencias de cadena perpetua por el asesinato de cuatro mujeres en Ohio. Murió en prisión en 2020.